Si Timar no avalará ningún proyecto turístico que ponga en riesgo el ecosistema de puntamolas, señala su presidenta Guadalupe Álvarez Chulín. El grupo de personas de seguimiento del ordenamiento ecológico, no somos autoridad para decir va o no va, yo no sé por qué nos están agarrando de conejitos de indias. Para eso está el señor presidente municipal y los señores regidores, si quieren destruir Cozumel adelante pero que no nos comprometan a nosotros, al menos a Timar, no. Estamos en contra porque un proyecto de estos es dañino totalmente al 100% para la isla de Cozumel y para las futuras generaciones. Ahí tenemos lagunas, tenemos humedales, tenemos dunas, tenemos chital, tenemos manglar, tenemos todo un ecosistema, tenemos lo poco de vida sana que le queda a la isla de Cozumel. Advirtió que se pondría en riesgo el abasto de agua si se desarrolla algún proyecto turístico en esa zona. Si se llega a hacer un desarrollo como el que están planeando en el lado de Molas, vamos a tener problemas muy serios con el agua. Desalar el agua no es la solución, ahí lo que se tiene que hacer es un proyecto ecoturístico ponciano, que sí va a tener afectación, porque no te voy a decir, ay no, si es un proyecto ecoturístico no se va a afectar nada, no, sí se va a afectar, pero se va a afectar en menos, en menos, en menos proporción a lo que piensan hacer. Dijo que la construcción de una marina en el área de Punta Molas afectará directamente el ecosistema de la zona. Entonces aquí hacer una marina, hacer esas dichosas, esos dichos corredores que quieren hacer, es para una marina. No nos los quieren decir, ponciano, qué bueno que me vienes a entrevistar. No estamos de acuerdo, SITIMAR no dice no a ese desarrollo. Ya estuve recibiendo llamados de ciudadanos que leen el periódico, que ven la televisión y están preocupados por Cozumel. Lupita, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer eso, no podemos confiar en esas personas que están levantando el dedo. SITIMAR hará todo lo que sea necesario para impedir la presencia de proyectos en Punta Molas, dijo la ambientalista. Pero lo que es la generación eólica y Punta Molas, no. Hay que cuidar el agua. Cozumel no puede tener ese tipo de desarrollos. Cozumel no va a ser un... Ya fuimos a Azcabera de la Riviera Maya, de Cancún y de Solidaridad. No vamos a seguir siendo ahora su fuente de energía de esos mismos destinos turísticos. Cozumel es un destino turístico y lo tenemos que cuidar. Y eso es al mil por ciento vamos. No vamos a ver, hacer lo que tengamos que hacer, pero eso no va. No va porque va en contra de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.